Vale, gente, canten. Este es mi home, country road. ¿Cómo es la canción? To the place. I belong. West Virginia. West Virginia. Alabama. New Mexico. Country road. Igual sí que queda mejor así, chat, a ver. Mira, mira, mira. 100%, 100%. ¡Sí! ¡Eh! Mírame a mí. Dios, pero ¿por qué andas así? Y porque tú andas así. Tú también andas rarísimo. Tú eres el canto raro. Que soy yo solo, maldita sea. Es que no me veo, yo me veo bien. Pues toma, te rompo la tele en la cabeza, chaval. ¡Eh! ¡Bum! Ah, me puse sentado en la cama, mira. ¡Ah! Estoy... Dios, los brazos de Steve, tío. No sé qué estoy haciendo. ¿Al que le digo intento llevarme la cama? Creo que me estás cogiendo en la cama. ¡No! O sea, quiere decir... ¿Qué está pasando? Intento llevar la fucking cama. Ajá. Se supone que estoy dormido, pero como me estás moviendo, ya desperté. ¡Joder! Qué realista el juego, eh. Mira, Steve, mira esto. Ah, como, como, no. Dios. A ver que nos encontramos. Steve, me das miedo. Como es hoy, la verdad. Ajá. Cuéntame más, hiper. ¡Eh! No me cojas. Estoy muy loco. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tus ojos! ¿Cómo has hecho eso? ¿Qué hice? Es así. Pero, ¿por qué no puedo moverme ahora, tío? ¿Qué hice esta mierda? ¿Por qué de repente sus ojos se vuelven gigantes, tío? ¿Cómo? O sea, es verdad cuando te agachas. ¿What? ¿Tus ojos? Sí. ¿Has visto cómo te agachas y te levantas, hiper? Con la rueda del ratón. Naturaleza y chicas. Agáchate. Vale, atento. ¡No, me va a mear! ¡No, no, no, no! ¿No se ve? Yo no he visto nada, pero me lo podía imaginar. Oh, no se vio, tío. Tenemos aquí salchichas. ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Se me atascó la salchicha! ¿Se te atascó la salchicha? ¡Se me atascó la salchicha en la puerta, chat! ¡Qué dolor! Mira esto, hiper. Pero, tío, no se ve nada ya. Ya, eso sí, ¿eh? Ya cagamos. ¡Un conejo! ¿Estoy? ¿Dónde? ¿Por qué un conejo mutante aquí en la ventana? Yo no lo veo. Ah, muerto. ¿Qué coño? ¿Dónde está? Yo no veo nada. ¿Qué dices? ¿Cómo no lo vas a ver? Está aquí delante de mí. Lo tengo yo en la mano. Hiper las drogas. Hiper las drogas. ¿No ves el pis, tío? ¿Qué desilusión? ¿No ves mi pis? No nos vemos el pis. Inmersión arruinada. ¿Y eso lo oyes? ¡No! 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 ¿Qué es eso? Eso sí que lo ves, ¿no? Me he cagado este. ¡No, qué asco! Toma, el tienes un poquito. ¡No! No quiero jugar a este juego. ¡No! Hola, soy la ex-mujer de Johnny Depp. ¡No, qué asco! No me da opción de beber, ¿no? No me da opción de beber. No tiene nada adentro, supongo. Ah, esto sí que tiene para beber. Vale. Espera, si es alcohol, igual te deshidrata más, ¿no? Sí. Sí, te baja. De verdad te baja. ¡Qué técnico! Me baja el agua, sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a guardar en el maletero alguna cosilla, tío. Vale, me voy guardando. Yo voy a ver igual cómo... Guarda esto, Hiper. ¿Qué? ¿Cómo? Igual lo necesitamos. No te veo, ¿qué cosa? A ver, ya llegó. A ver. ¡Mira! ¡No! Claro, vamos a estar sin... ¡Claris! ¡Claris! Nos tenemos a nosotros mismos, no hace falta. Me acabo de cargar el cristal en el coche, creo, con el agua, pero no pasa nada. ¿Qué es eso? Nos podemos montar nuestro propio Enta y... Mira, pum, un pulpo. Ok, para que juegue con Claris. Exacto. Aceite extra virgen. Perfecto, como los del chat. Vamos a dejarlo aquí. ¡Ja, ja, ja! Y... ¡Ah! ¡Qué cojones! Se nos descompone el coche, tío. ¿Qué estás haciendo? ¡No, que es un bicho raro! Es un monstruo, lo tienes en los pies. Ah, yo no veo nada. ¡Ah, los monstruos deben ser solo de... ¡Qué puto susto! ¿Y cómo entro yo, tío? Uy, dismount. Esteve, esteve, hay un problema aquí, eh. ¿Por qué? Te has cargado la puerta, eso es dismount. Has desmontado la puerta, tío. La puerta está en el suelo. Ah, ya, la llevo yo, no te preocupes. Espera, la monstruo, no te preocupes. Sacamos el freno de mano. ¡No te preocupes! Pero... ¿Es este? ¿Es este? ¿Qué está pasando, tío? Esto es muy sencillo. Dios, esto va muy mal. ¡Wow! Esto va muy mal, tío. Vale, vamos a sacar esto, porque yo creo que hay un problema con la puerta. Esto va muy mal. Espera, ¿estamos hundiéndolos en el suelo? Son alguien que nos moviliza, Sipers. Road trip, chat. Tell me home. A ver, así el freno de mano está quitado. Hacia abajo es quitado. Entonces, ahora arranco. ¡Oh, let's go! ¡Funciona! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Ahí, ahí! Vale, vale, vale. Ahí escucho la radio. Pero no escucho nada más que... A ver, estoy buscando. ¡Ahí, ahí! Busca una de música, una de música. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí vamos! A ver, ¿gasolina cómo va? Tío, creo que gasolina está muy baja, ¿verdad? No sé. Mira ahí, ahí. Creo que sí, tío. ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Me he sentado donde tú. Creo que no hay gasolina, tío. ¡No! ¡Steve! ¿Qué estás haciendo? ¡Suelta el volante, esto de puta! ¡No! ¡Ah! ¡Está bien! Es el mejor copiloto que alguien podría pedir, gente. ¿Eso qué es, tío? Pica. Son las balas. Son las balas de la escopeta. Pero la escopeta la dejamos atrás, creo, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Qué pasó? Se ponen las balas a la mierda. Perdimos a Clarice también. Hemos perdido todo el equipaje. Perdimos todo, tío. ¡No es por nada! ¡Oh! ¡Oh, vale, hipercate! Voy a echarme una asistecita. ¿Qué has hecho? Ah, vale. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué pasao? ¿Qué está pasando? ¡Se hace de noche! ¡What! Eh... Eh... ¿Hiper? ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está hiper? Hay un conejo corriendo contra el coche. ¿Pero por qué, tío? ¿Dónde? ¡No! ¡Mata a hipercate! ¡No! ¿Qué se...? ¡Oye! ¿Qué pasa ahí delante? Vale, hipercate. Yo creo que lo que le pasa al coche... ¿Y cómo... ¿Cómo salimos de esta, tío? Es que pesa demasiado. ¿Pesa demasiado? Vale, es verdad. Tiene razón. Vamos a desmontarlo. Entonces... No hace falta las puertas, no son necesarias en esta vida. Claro, tío. ¿Quién necesita? Eh... Push. ¡Eh! ¡Se está moviendo ahora! Ahora sí, ¿no? Vale, venga, venga, venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí está, muy bien. Bueno, al menos está... Mira qué bonito cielo, tío. Qué bonito amanecer, hiper. Qué romántico. Qué precioso. Pero mira, ahí hay cosas, ¿no? Ahí delante, tío. ¿Sí? Mira, parece un guardián del Zelda of the Wild. Tío, siento como que yo... Yo no puedo influir en el coche. ¡A otra! Adiós, Stipe. What? Toma, hiper. Ah, creo que ha sido mientras yo quitaba cosas. Ya estamos buggeando el juego, tío. Sí, porque el juego era bastante imbugueable hasta que llegamos. También es verdad. También es verdad. El juego era perfecto y ya llegamos a joder, chat. Mira qué difícil de buggearlo, tío. ¿Oro? ¿Esto es lo que...? Para que se note que somos youtubers, hiper. Oro. Hostia, te rompes a un huevo. El oro se carga el coche, tío. ¿Estás ahí abajo, entonces? No. ¡Ah, el conejo! Vale. Vale, estoy volando. Estoy volando. Estoy volando, Stipe. ¿Estás en el pozo aún? Sí, sí. De hecho, voy a salir ahora. Yo era wizard, Harry. Stipe, ¿me ves? ¿Ha salido? ¿Me ves con mis cobas por ahí volando? ¡Eh, sí! Te voy a salir. Uy, la coba no la llevamos. ¿Qué hace? Vale, me voy, me voy. ¿Cómo bajo de aquí, socorro? He ido volando, mira. Apunto hacia allí. Ajá. ¡Uh! ¡Dios! ¡Va guay! Hostia, déjala probar. Apunto. ¡Así la tiré! Ah, bueno, la E para mí es el coger. Igual tú lo tienes cambiado. Iber, chequéame esta. Iber. ¡Dios! ¡Sekiro! Que vengan los conejos ahora por mí. Eso hace sangrado. Oh, es velo lunar. ¡Vámonos, Stipe! Vale. Vale, el coche funciona. No se buguea, tenemos todo dentro. Comienza el viaje. Esta vez sí. Y nos llevamos el oro de youtuber. Oh, se fue el oro a la mierda. Ok. Gente, ya no somos youtubers. Bueno, yo voy a hacerme un piti. ¿What? ¿What? El bidón. ¡El bidón! Te acaba de atravesar, tío. Sacar… Espera, me pongo ya atrás. Oh, con Clarice. Ya, para eso quería el bidón galante, cabrón. Está bien, pues yo me quedo con el bidón. No pasa nada. Vale, pero tú conduce. Yo voy a dormir y se va a hacer de noche. Tengo una teoría de cuando alcanzas… Ahí va, ahí va. X velocidad, se va todo volando. ¡Wow! ¿Pero qué es esto? Me han salido un montón de errores en la consola. Voy a 120. ¿Crees que debería bajar un poco la velocidad? No, no creo que haya radares en el fin del mundo. Es verdad. ¿Crees que nos va a pasar algo por ir a 120? Me da un poco de miedo. Voy a 130 ahora mismo. ¿Crees que va a explotar el coche o algo? No lo sé. Si quieres quito las puertas, hiper, para que haya más velocidad. No, por ahora no. Me acerco a 140. ¿Cómo vas? ¡Ah, cactus! Voy a 140, Steve. 140 kilómetros o millas. Yo qué, bro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy contigo, estoy contigo. ¡Ah! ¡No, hijo, ya volcamos, tío! ¡No! Gente, por eso hay que respetar siempre las normas de seguridad. A ver, vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pega un saltito y el coche ha dicho vuelco. Cuidado con las farolas, que le puede pasar a las farolas, tío. ¿Cómo es algo, tío? Le meto un espadazo a la farola. Vale, ¿cómo se... ¿Cómo va esto? ¡Pam! ¡Oh! ¡Oh, wow, wow, wow! Vamos hacia la casa, Steve. ¡No, y esa caca que hay ahí, Per! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué guarro! Luego tendremos un accidente y me dirán cosas, ¿sabes? Por ahí, por ahí. Ahí, si la veo, la veo. ¡Wow! Vale, vale. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Ah! Todo está explotando aquí, tío. ¿Cómo que está explotando? Yo qué sé. Todo esto está glicheando. Vale, Kiki. Vale, ya está. Eso es que está el gas a tope. No, es que hay que meterle otra cosa que no sea gas. Me da a mí. ¡No! ¡Oh! Vale, es que le estoy echando aceite de motor. En teoría, con esto, la moto podrá funcionar. Vamos a verlo. Vamos a ver si funciona. Espera. ¡Deseame suerte, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero estoy pedalando, tío! ¡Pero es una bici! Te dije que era una bici, Hiper. ¡Ah! Le di, pero no funciona, tío. ¿Quieres volar? No funciona, tío. Pero no funciona. A ver, dale. No funciona con diésel. La Hiper, te voy a enseñar ahí de moto. Ni, no, ni, no, na, ni. Hiper, levántame, dame un empujón. Hiper, tengo una cataracta. ¡Levántame o te corto! ¡Ajá! ¡Uy! ¿Y ahora qué? ¡Vale, vale, vale! Es que te caes. ¿Por qué me caigo, tío? Vaya equilibrio de mierda tengo. Ya me vamos a estar jodidos sin rueda. ¡Oh! ¡Pff! ¿Pero tú no has visto la explosión, Hiper? No. ¿Qué ha explotado? Ha explotado el coche. ¿Ha explotado el coche? Si yo estoy en él. ¿Cómo que explota el coche? ¿Tú no ves eso? No, ¿qué pasó? ¿No lo ves? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es que me pego con la catana? Explota, tío. Ah, con la catana. A ver, déjame la catana a mí. Increíble catana. Pégale un golpe. ¡Dios! O sea, que si quieres la explosión. Y lo estoy moviendo, ¿no? ¿O eres tú? Mucho, además. Le intento parar. ¡Wow! ¿Stay? ¡Stay! ¡Ya voy! ¡Stay! Suavecito. Suavemente. Vale, vale. Reseteamos. Tengo un plan, tío. Espera, Stay, antes de que te vayas. ¡Ay, ay! ¿Dónde cagamos, gente? Aquí. Aquí cagamos. ¡Qué asco! Esto es lo que nos falta, tío. Pasamos mucho tiempo en carretera, Iber. Y odiamos muy mal. Pero si cuelgo esto, el arbolito, tío. Yo te juro que vi lo de la gasolina hace un momento. ¡Attach! ¡Oh, let's go! ¿Lo has puesto? ¿El labetito ese? Sí. Me va a valer bien. Ya está, ya no hace falta que nos duchemos, gente. Te acabo de disparar y te atraveso la bala. Ha chocado aquí. Ah, yo no he visto nada. Ha chocado la bala ahí directamente. ¡Eh! ¡Loco! ¿Qué has hecho? ¿Que te cargas todo? Sí, la verdad es que sí. No seas loco, tío. Me están pitando los oídos. Tío, hay una rueda hundida en el suelo. Sí, no soy mecánico, pero ahí está el problema. ¡Oh, qué bueno! ¿Lo sacas? Sí, sí, bueno, sí. Se puede decir que lo hemos sacado. Sí, sí, está todo rompiéndose, pero vale. ¡Tío! Se puede decir que lo hemos sacado, sí. Ha sido un éxito esto, la verdad. Perfecto, gente. Buena partida. ¿Cuánto hemos avanzado? El coche pesa demasiado, es obvio. Por eso se está hundiendo en el suelo. Ah, espera, espera. ¿Y si empujo desde aquí abajo? ¿Puedes? Push. Push. ¿Puedes? No. Vale, sí le tengo una tabla. Es que el coche está hundido en el suelo. O sea, no tiene sentido esto. Bueno, buena partida. ¿Creas tú? Vale. Mira lo que nos han regalado, tío, por ser tan buenos, Hiper. ¿Qué nos han regalado? Mira, mira aquí arriba. ¿Dónde estás? Mira, mira, mira. ¡Oh, un trofeo! Por ser los mejores pilotos del mundo. Exacto. Vale, tengo un plan, Hiper, atento. ¿Qué plan es ese? Tú colócanos en la carretera. El agua se ha caído, tío. No, Hiper, ¿qué haces? No sé. ¿Qué estoy haciendo? ¡Karis! ¿Qué estoy haciendo, tío? No sé, va un poco raro. Ok, Hiper, atento, atento. ¿Qué estás haciendo? Intentaba que pasara lo mismo que he pasado antes. ¡Ah! Espera. ¡Stay, no muevas el...! ¿Qué estás haciendo? Estoy probando lo de la katana. No me jodas, tío. Vale, ya está. Fui siempre de mano. Fui siempre de mano. Solo tenemos el agua dentro del coche ahora mismo. Vale, pero chequea. No muevas, no muevas. ¡Ay, no! Si te subes ahí... No, si va. ¿Estás moviendo el coche con la katana? Creo que sí. Espera, me pongo aquí delante. Se ha movido, ¿no? Sí, se está moviendo, pero para atrás, tío. Ya, no puedo moverlo para adelante. ¡Qué rabia! Vamos para adelante, vamos para adelante. ¡Vámonos, Stave! ¡No, tío! Es mi grupo de rock ruso favorito. ¿Esto es ruso? No sé, la verdad. Tío, me da a mí que este juego... Al principio, si no tienes gasolina... ¡Eh, el grupo! ¡What the fuck?! Se ha caído, tío. ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡No lo sé qué está pasando! Yo estoy en la... ¡Madre de Dios! Creo que estoy en el cielo. ¡Oh, Dios mío! Tiene que bajar el sonido, tío. Voy a estrellar el coche. Ok. ¡No, no, no! ¡No, no! Porque yo puedo entrar ahora a tu server. ¿Pero aparecerás aquí o no estoy yo? Creo que sí. Voy a poner la radio muy bajita porque si no... ¡Sí! ¡Oh, estás aquí! Vale, vale. ¿What? Vale, vale. Estás aquí, estás aquí. Let's go. ¡No! Perdí mi katana. Creo que si está a punto de irse a la mierda. Está temblando todo, tío. Hace falta gasolina 100%. Fácil. Sobre todo porque no tengo la katana. No, es que estamos en cero. Yo no sé ni cómo nos agota esto. No, va fino, va fino, la verdad. ¿Va fino que el juego? Sí, yo ahora mismo, si me vieras como lo estoy viendo... No va mal nuestro coche. ¿Esta puede ser la mejor aventura que hemos tenido hasta ahora? No, fuera bromas. Será para ti porque si vieras lo que yo veo... Oil, pulsá. Puedes hacerle push al autobús. Sí, pero no hace una mierda. ¿Dónde estás tú? A ver, vamos a empujar al mismo lado. Empuja. What the fuck? ¡Acelera mucho, por Dios! Usa la katana para mover el bus. Es que ya no tenemos katana, tío. Vámonos. No sé por qué, pero tenemos aún gasolina. Así que adelante, vamos a usarla. El bus de batalla, dice uno. ¡Oh, Dios! Mira, creo que voy más rápido que tú si salto. Si spameo, salto. ¡Eh, hiper! Vuelve la salta de esas. Mira, mira, mira las piernas. Mira a mí, Stave. Soy una bailarina. ¿Cómo afete en chat? No, algo tiene que haber aquí, tío. No me fastides. No hay nada. Ah, let's go. Stave. ¿Cómo, demonios? Yo también quiero. Ah, que me caigo. Ah, este es el límite. Me caí, me caí. Vamos. Mira, hiper, sí que había algo aquí abajo. ¿Sí que había? Sí, mira. Ese lo acabo de dejar yo. ¿Has dejado tú al otro también? Sí. Ay, por favor. Quinto freno de mano, vámonos. Sí, para allá, para allá. ¡No! ¿Híper? ¡No! ¡No! ¿Por aquí, por aquí? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No, yo estoy abajo. La tolaste por la izquierda, Stave. ¡Híper, quieto! ¿Cómo abajo? ¿Dónde? ¿Qué has hecho? Me he quedado atrás. Estaba como un bajón de internet. ¿Híper, dónde estás? Siéntate. Aquí, debajo tuya. Siéntate. ¡Ah! ¿Qué pasó? No entiendo nada. Siéntate, Stave. Suavecito. Vale, espera. Te abro la puerta. No, no, espera. Quiero probarlo de antes. Está un poco bugueado, ¿no? ¿Qué dices? ¿Bugueado? ¿Este juego bugueado? ¿Qué va? No. Funciona perfectamente todo. Ahora, 150. Pero claro. ¿Qué es eso? ¿Qué oigo? Yo te ayudo. ¿Qué oigo? No sé. ¿Qué oyes? ¡Eh, no me abres la puerta, que es peligroso! ¡Loco, loco! ¡La puerta! ¡Stave! ¡La puerta! ¿Stave? Dime. Por la puerta habrá sido, ¿sabes? Claro que fue por la puerta, tío. Es una distracción al volante. Cierrame las puertas. ¿Estás haciendo con la puerta? ¿Qué estás haciendo? Estoy cerrando fuerte. Tío, el pulpo se buguea muchísimo, por cierto, ¿eh? Lo sé. Lo veo ultra bugueado. Te voy a poner el pego para ti, solo por lo del pulpo, tío. ¡Ah! ¡El pulpo! ¡El pulpo, Stave! Cada vez que se le va al coche es culpa de otra persona, ¿eh? ¡Jejeje! Parece que un jugador del LOL, tío. Que hace que fallo es la culpa de este de que está al lado. ¡Ay, Dios! Vale, gente, canten. Este es mi home, country road. ¿Cómo es la canción? To the place. Country road. Nah. ¡Amigo! West Virginia. West Virginia. Alabama. La, 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 la. New Mexico. Country road. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wait, aquí! Oh, ya no arranca, ¿verdad? Y va con el freno de mano puesto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Iber! ¡Con razón! Perdimos una puerta por nada. Iba con el freno de mano puesto, tío. ¡Con razón! No, esto no subía. Vale, vamos, vamos. Tío, este coche... No sé, la gasolina duró infinito. Yo no sé por qué. Dura infin... ¡Qué cabrón es! Lo tocaste tú, ¿verdad? Estaba intentándolo. ¡Cabrón! ¿Antes fuiste tú el que le dio el freno de mano? No, antes no fui yo, te lo juro. ¿Seguro? Al menos no inconscientemente. ¡Guau! Yo estoy levitando, no estoy subiendo bien por la escalera. ¿Qué hay? Mira lo que hay. ¡Tío, es mierda! ¡Me la he comido sin querer! ¡No, me la he comido sin querer! ¡No! Me la he comido sin querer, hijo de puta. ¡Cómetela! Ahora quiero que pases por lo que he pasado yo. ¡No! ¡Cómetela! ¡Cómetela, hijo de puta! ¡Ay, qué me da! Me la he comido sin querer, tío. No sé qué le pasa. ¡No, chat! ¡Hiper comió caca! Pero fue por tu culpa, tío. No había nada aquí por encima. No, no había nada. Fue por tu culpa, tío. ¡Ay, qué me da! ¿Cómo voy de...? Bueno, la comida la llevo al mínimo, el agua a la mitad. ¿Quieres más comida, Iper? ¡Hijo de puta! ¿Qué puede salir mal de esto? Voy a agarrar el maletero, tío. ¡Ups! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Aguanta la cama, eh! Pero yo no veo con el maletero delante del cristal, Stave. ¿No has pensado en eso? Yo te guío. ¡No veo nada! Yo veo con el maletero abierto, Stave. Tú fíjate en los lados de la carretera, Iper. ¡Ya te mataste! ¡Ya caí! Yo no veo nada, eh. Yo solo voy aquí sujeto. Nada, pero más bien, la cama sigue ahí, tío. No te rayes. No te rayes. No te rayes, tío. ¿Qué pasa si hay suelto el maletero? Eh... No lo sé. Oh, voy, voy a ir. Vale, voy a parar un poco la velocidad, porque si no me voy a estampar contra el barco. Lo estoy viendo. Iper, aquí hay un festín. ¿Cómo? Un festín. ¡Qué asqueroso es! Pero, eh, hay una persona aquí. ¿What? ¡Clarís! ¡Es Clarís! ¡No! Me pinta mucho, bro. ¿Qué cojones? Iper, necesitas ayuda, te echo una mano. Toma. Espera, espera. Es que... Necesitamos... ¿Qué estás haciendo? Enchufo aquí. Quieto, quieto, quieto. Quieto, que no te muevas ya. ¡Ahí va! ¡Lol! ¡No! ¿Qué coño? ¡Me has saltado el juego! ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha muerto el juego este. ¿Me escuchas? No, sí que te escucho, tío, pero el coche ha desaparecido. ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha muerto el pez entero, tío. ¿Qué cojones? Iper, se cayó del todo. What the fuck? ¡Hostia! 51 litros, tío. Vámonos, lleva tú el de diésel, este que está aquí, mirado, estos dos. Este es el diésel. Vale. También te digo, vamos a ir un poco lentos, eh. Oh, shit. Bueno, Iper, es nuestra única oportunidad de poder movernos de nuevo. Vale, vale, para, 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 para. Ya está, solo son tres, el máximo. No, 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 pero vamos a ver si se arranca. Ah, vale, vale, ok, ok. What the fuck? ¿Qué pasa? ¡Conejo zombie! Bueno, no arranca. ¿Qué pasa si mueres, tío? Es lo que me estoy preguntando yo ahora. ¿Qué pasa si mueres? Ah, pues no sé. Porque ya que no podemos seguir avanzando, igual lo compruebo. Vamos, sí. A ver, voy a probar. No puedo beber. Ahorita me quiero. Voy a acabar con mi vida, este. No puedo beber más. Ah, porque... ¿Puede ser por el piss? Claro, es por el piss, tío. Ah, estoy bebiendo gasolina mientras meo la gasolina, gente. Qué asco. Ahí va. Meando mientras meo gasolina. Y de hecho bebes a la vez, es increíble esto. ¿No es increíble cómo funciona el cuerpo humano? Y... Hiper. Hiper, ¿se murió? Hiper cayó. Vale, voy a... Eh, error. Provided mass and density has no bite value. Inertia no sé qué, no sé cuánto. Vale, básicamente soy inmortal. Eh, yo tampoco puedo morir. No muero. Y esto me hago un frame por segundo, eh. Lo voy a salir. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Ojalá poder llenarlo así, eh. Increíble juego. Es un early access, eh. Es increíble juego. Es las palabras que buscabas. Es un juego increíble. ¡Guau! ¿Qué pasó? Acabo de pegaros un salto enorme sin hacer absolutamente nada y cruzarme con nadie. Ay... ¡No! Acabo de descubrirlo. Oh, oh. ¿Qué pasó? Sé cómo saltar. Increíble. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, entra en un sero. Te lo voy a enseñar, Hiper. Esto tienes que verlo. A ver. No, no, espera. Tengo un supersalto ya de normal. ¿Por qué? Quería que estaba glitcheando. No, no. Es simplemente... Mira. ¡Guau! ¿Por qué? No tengo ni idea. Y yo apenas puedo saltar. Bebí tanta gasolina que me metí en modo admin. Mira lo que puedo hacer, Hiper. Esto es increíble. Atento. Quieto aquí, quieto. Quieto. Ni te veo, tío. ¿Dónde estás? No caes. Está intentando cagar. ¡Qué cabrón! Y te veo, tío.